Venga Simón, vamos a la calle a estrenar el arnés, te gusta, es tu pata Contre, esta es tu pata, el arnés no te molesta, te lo digo yo que no te molesta el arnés, que te he cogido uno así chulo, que no te apriete y no te haga daño, vaya mirada que tiene más, bueno, ya se ha levantado por la meta. Bueno, ya se va a matar a todo lo que se mueve, este gato necesita mucho ejercicio así que se va a la calle ahora a dar una vueltacita, ¿sí que sí Simón? ¿Quién va a la calle a dar una vuelta? Simón, venga vamos, vamos a poner la correa, vamos. Ay, yo creo que está perdiendo equilibrio, sí, total. ¿Qué, equilibrista, vamos? Vamos a la calle, equilibrista. Masha, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas en todo eso? Nada es bueno, ¿verdad? Vamos, ¿qué te parece? Está andando un poco raro. Está andando raro, rarísimo. Está andando. Está andando. Está como un reaillo. Es que hay que aprender. No dejo un ratito así, para que uno se extraño mucho. Sí, sí, vamos para allá. Vamos a coger la correa. He cogido la correa, mira. Venga, vamos ¿Vamos a la calle? Venga, vamos ¿Se viene? ¿Quieres salir a la calle o no? Tanto desear ahora para Los gatitos no son como pelillo No hay que forzarlo Tienen que ir solito Luego hacemos lo mismo con pérsica Pero al pérsica hay que comprar una taza más grande Este le va chico Uy, que se amaría Madre mía Qué bien de equilibrio el tío Bueno, voy a ponerte el... Ávame Yo creo que hoy no confío en mí mucho Simón, vamos Vamos, mira que tengo Mira, Simón Mira que tengo Vamos Mira, a veces se le hace más seducción Pero al pérsica le hace falta otro tamaño Con este va a ir muy apretado ¿Qué te pasa, Simón? Ahí te va Venga, vamos a ponerte las cosas Fijaos, son gatos callejeros Simón, y no quiere salir a la calle Simón, mira calle Vamos Ahí no hay coche hoy Está en nombre Está en nombre Está toda calle cortada Se puede aprovechar ¿Quieres salir o no? No, no lo veo con mucha ilusión La verdad No, no quiere Ya está, ya está, ya está No quiere, ya está Bueno, en el centro ha fallido Vamos mañana a intentar otra vez Le da miedo Como este muchacho vive en la calle Le da miedo la calle No quiere volver por ahí Aquí no, Simón Aquí no quiero volver ¿Verdad mi niño? Porque si no quiero volver No, no salimos Sacamos al pérsica Al pérsica si le gusta salir a la calle Lo compramos de arnés Más grandecillo Y al salir Te va a atacar así De la cola De pérsica Hay mucha cola ¿Verdad? ¿Qué, Simón? ¿Qué pasa? Bueno Ya está perdiendo Otra vez miedo No te vayas por ahí Hay muchos gatos malos Sí, sí Algo malo te estaba pasando ahí ¿Por qué no quieres salir? La pérsica pese a dos días Estaba dos días fuera de la casa Y sigue con ganas de salir Así que Así que nada Hasta otro día A ver qué tal El progreso Madre mía Esto sí En la mala hostia No le quitan nadie ¿Qué? No le quitan nadie 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 Gracias.